Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En esta guía os voy a traer el análisis de la ROM Corvus OS OSB en su versión Android 10 del día 28 de junio He estado bastante liado, no puedo subirlo antes, pero bueno, ya por fin puedo traer el análisis Y bueno, lo que me llamó de ella, pues cuando subo una ROM siempre pregunto que próxima ROM queréis ver en el canal Y la verdad es que habéis coincidido muchísimos en que subiera el análisis de la Corvus OSB Bueno, ya que podría ser, bueno, la siguiente que quería traer al canal La había visto así de lejos, pero no la había probado, entonces me había insistido mucho en que tenía buen rendimiento y autonomía Y al no conocerla, pues decidí trastear con ella y bueno, hasta hoy pues os he traído el análisis Bien, lo primero que tenemos que ver es que cuando la instalamos por primera vez Lo que sorprende es su animación, que ahora mismo no podemos verlo porque ya tenemos el terminal encendido Que junto al de la Blitz ROM, que para mí, bueno, pues son de lo mejorcito que he visto Es muy potente, ahora sí eso reiniciaré el dispositivo para que lo veáis Pero me ha gustado muchísimo Luego cuando ya tenemos la pantalla de inicio configurada, otra cosa que sorprende es la poca cantidad de aplicaciones que trae Hay algunas que son estas que están aquí, que son las que he instalado yo Pero viene con muy poquitas, ¿vale? Ejemplo, por ejemplo YouTube, J-Live, Telegram, VIA, Spotify, PlayerUnknownst, Netflix, Magix, Call of Duty, Firefox, DeviceInfo Entonces esas las he instalado yo Las que el resto vienen en el dispositivo, vienen muy poquitas, creo que la lista llega hasta aquí si no me equivoco Y bueno, eso es una cosa que me ha gustado Bien, si nos vamos al apartado de ajustes Pasa como con la Blitz ROM, tienen un apartado en el cual ellos meten sus propias configuraciones Pero una cosa que no me ha gustado, ¿vale? Es que este apartado que se llama Raven Lires Está completamente en inglés, ¿vale? Es algo que para mí, bueno, pues si estuviera en español es imprescindible Y aunque sea un inglés muy básico, que no te va a costar mucho configurar la ROM Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando venimos de la Blitz ROM Y he probado esta, pues choca un poco el tener que estar navegando Y si alguna cosa no se entiende, pues tener que estar traduciéndola Pero bueno, es una cosa que a priori tampoco es nada del otro mundo Pero sí que es verdad que es un poco molesto Si no sabes inglés, saber dónde está cada apartado Porque no puedes ir directamente a buscarle la lupa Sino que tienes que buscar su traducción Como por ejemplo, pones battery Y directamente te saca todos los apartados de batería Entonces es una cosa que a mí a priori, pues bueno, sí que es verdad que me ha chocado, ¿no? Pero luego sí que es verdad que es muy configurable Hay muchísima infinidad de cosas Que os lo voy a dejar para que vosotros los tracéis, ¿vale? Vais directamente por los menú Que son los que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla Si los damos aquí, notificaciones Que curiosamente viene en español Misceláneas Si los damos aquí, log screen Fingerpress Que es para configurar la huella Battery opción Carrel label Clock opción Y con manager Quick setting Traffic indicator Button Navigation Y power menu, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo ya Pues de haber probado tantas Sé dónde está cada cosa Porque más o menos Viene siendo lo mismo en menú Pero ya os digo Es un poco molesto de tener que estar Si vienes de nueva Pues traduciendo Para saber dónde está cada cosa Bueno Después por ejemplo Trae Tres aplicaciones que no son muy comunes Que vengan en este tipo de ROM ¿No? Una de ellas es el Retro Music Que es este reproductor Que está aquí Que yo pues sí que es verdad que No suelo tener música en el dispositivo Sino que utilizo Spotify Pero bueno Que a los que uséis Pues es un navegador Bastante sencillito Y bastante correcto Bien Después la galería Que trae Que es esta que está aquí Es la galería de Google Que ya vimos en la BISROM Que es la Galerigo También tenemos el IQN Camera Que es esta que está aquí No sé si está en su última versión Pero funciona perfectamente todo Aunque como os digo Hay cosas que no están traducidas Por ejemplo Portray Que debería ser por ejemplo Modo Retrato More que es más Y demás Entonces tienes que estar un poco Investigando Qué cositas son ¿No? En el hecho de que venga en inglés Que tampoco es muy complicado ¿Vale? Porque la mitad de las cosas Ya la sabemos Pero que sepáis que bueno Que está en inglés Y así a priori Choca un poquito Bien Respecto a la conectividad Sin problemas En el tema del Bluetooth Emparejamiento Wifi Tanto en 2,4 GHz Como en el 5 GHz Datos 3G y 4G GPS Utilizado con WhatsApp y Google Maps NFC Emparejamiento y pagos La zona router Va muy bien Android Auto Como cabía de esperar Y Netflix Y Amazon Prime En Full HD Vale Y HDR10 No tengo otros servicios No puedo deciros por ejemplo Mi Star Plus Pero esto que os he mencionado Pues la verdad que bien Bien Ahora un apartado Que bueno Aquí me he extendido un poco más Porque sé que es una cosa importante Para vosotros Es más La ROM Como que destacaba por ello Y es que decían Que iban muy bien los juegos Así que bueno Me habéis formulado Muchas preguntas por Telegram De cómo iba a player un no En el apartado de los juegos Según he leído Esta ROM Pues bueno Es eso ¿No? Está enfocada al gaming Así que he decidido hacer Dos vídeos Que vais a encontrar En la guía Que va a aparecer en pantalla Donde pruebo el COD Mobile Y donde pruebo el PUD Mobile ¿Vale? Toqueteando las configuraciones Por lo menos Las que me han dejado Pero así A bote pronto Puedo deciros que En el tema del Call of Duty Inicia bastante rápido Que en el PUD Mobile Esto evidentemente El que sea jugón Sabe que No son los mismos mapas Por ejemplo El de un Call of Duty Que creo que son 8x8 Que un Player 1 Que son 16x16 La dimensión es grande Influye mucho Un mapa pequeño A un Battle Royale Bastante grande Y bueno Los gráficos Me han dejado ponerlo En bajos Medios Altos Y muy altos Cuando lo he puesto En muy alto Pensaba que no iba a ir La verdad Porque digo Esto está más enfocado A terminales más altos O incluso El modelo Pro Del Mi 9T Pero me ha sorprendido Porque va bastante bien Incluso los FPS Te deja ponerlo En bajos Medios Altos Y muy altos Y todos activados Va muy bien también Se puede jugar en alto Como digo Y los FPS Muy alto Y sorprende Como va todo en ultra Y no hay tirones Ni laggeos Ni tampoco Se nota muchísimo El tema de la batería Se calienta un poquillo Pero un poquillo A lo mejor De una escala De 1 al 10 Os puedo decir Por ejemplo Un 2% También depende Del tiempo Que te pegas jugando No había cuelgues Ni cracheos De ningún tipo Así que bueno Te recomiendo Que vayas aquí Que es un vídeo Que están ocultos Simplemente para la guía Donde tú le das Y vas a ver Cómo va Bien Si nos vamos al test Del PUD Mobile Aquí ha tardado muchísimo En ir a la pantalla Del lobby La pantalla principal Donde está nuestro personaje Se quedaba cargando Continuamente Y esto no viene A cuando instalas Un juego Que te dice Por ejemplo Contenido extra Falta 1,3 gigas No, no Ya decía Totalmente cargada la barra Tardaba muchísimo Algo desesperante La verdad Porque eran las 9 y 32 Y hasta las 9 y 36 de la noche Pues no ha abierto el juego Sabía como unos 4 o 5 minutos No hay posibilidad De usar el modo HR Ni ultra Y da la sensación De lentitud En el modo medio De gráficos Es una cosa que bueno Ya os digo No es Entiendo que no es La misma dimensión Un mapa que otro Ni No hay tanto Tema de vegetación Ni nada Pero Si que es verdad Que se nota Y algún que otro tirón Al apuntar con las miras largas Como puede ser La x4 La x8 La x10 O la x12 Al levantarla Se nota muchísimo Pero bueno Después sorprende Si que es verdad Cuando vas moviendo el personaje Que más o menos Entre comillas Va pues Entre comillas ¿No? Siempre respetando la distancia Como una consola ¿Vale? O sea El movimiento de un lado Hacia otro Es bastante similar Entre comillas ¿Vale? Entonces Como me habéis pedido eso Pues bueno Os lo dejo Para que vayáis a la guía Lo miréis Y digáis Ah mira pues Ha probado los dos juegos Voy a mirar Si me interesa Porque sé que había un usuario Lo siento porque no me acuerdo De tu nombre Que me dijo que era Bastante jugón Me lo dejó en los comentarios De Telegram Y bueno Lo hice a conciencia ¿No? Porque sé que le interesaba Y digo bueno Voy a hacer dos vídeos De los dos juegos Que se llevan ahora mismo Y bueno Para que veáis como iba Bien El tema de la batería Pues bueno Lo he clasificado Por ejemplo en redes sociales Y contenido en streaming Esto es que se está apagando Al lado por tres Lo voy a dejar en la cámara Que creo que no se apaga la pantalla De 100 a 15% Usando Whatsapp Telegram Instagram Youtube Netflix Amazon Prime Y entraron diversas webs Desde el navegador VIA Me ha dado unas 8 horas Y 37 minutos de pantalla En wifi Simplemente Después de 100 a 15% Usando Whatsapp Telegram Instagram Youtube Netflix Amazon Prime Y entraron diversas webs Desde el navegador VIA Pero simplemente Con los datos y wifi Me ha dado 5 horas Que más o menos Viene siendo lo habitual Y jugando a juegos De 0 a 15% Cuando estaba haciendo las pruebas Sin hacer mucho uso De redes sociales Simplemente limitándome a jugar Por el tema de hacer los vídeos Pues la verdad Que me ha dado como Unas 6 horas de pantalla Esto en wifi ¿Vale? Evidentemente Pues si estás en la calle Y estás jugando 3 horas a un mobile O con mobile Pues se notará bastante Bien Después en el tema De la información De la batería Me habéis preguntado Por el tiempo que tiene Mi Xiaomi Mi 9T La salud de la batería Los ciclos que tiene Y cuánto me dura La batería Con el tiempo que tiene Bien Para ello he utilizado Una aplicación Que se llama Device Infos Que está aquí ¿Vale? Donde te chiva Todas las cosas Del terminal Y el terminal Y el terminal mío Fue comprado En noviembre de 2019 Al forero cúbico Ya subió el análisis En su día Tiene menos de 300 ciclos De carga completo Y la salud de la batería Es excelente Hay distintos tipos Excelente Muy bueno Bueno Regular y malo El mío Es el más top Que hay ahora mismo En la salud de la batería Y la verdad Es que estoy muy contento Con ella Bien ¿Qué kernel usa? ¿Vale? No estoy al tanto De todos los kernels Si nos vamos a la información Del dispositivo Nos pone que tiene La versión 4.12.117 Perf Y el símbolo de plus O sea el símbolo más Y que está en linux.4.x ¿Vale? De ahí para arriba No sé a cuál corresponde Creo que no es uno modificado No entiendo mucho tampoco De kernel Porque no me he pegado Todo el día cambiando Yo saliendo del bando Un kernel No he probado otros Pero bueno Hasta ahí todo correcto Ahora os voy a decir Lo bueno que tiene el teléfono La huella de tilar Es muy rápida La verdad es que me ha sorprendido Muchas veces me deja Por mentirosos A la hora de hacer Los vídeos Pero bueno Parece ser que Que no Que va bien Me ha sorprendido Ya os digo que está Ahí ahí con la Blizz Ron No llega a ser por ejemplo La Kiché Porque la Kiché Para mí es la mejor de todas Porque desbloquea Súper rápido Aquí el pelo de gato Que es que no para De subirse a la mesa Después por ejemplo El doble toque Para desbloquear Que esto es una cosa Que bueno En la Blizz Ron Si no me equivoco Tenías que Directamente dar el doble toque Para desbloquear Aquí directamente Creo que ponías el dedo Que ahora no va a pasar Porque siempre suele pasar Pasa a veces ¿Vale? En lo cual tienes Que dar dos toques Desbloquear Y muchas veces no Está configurado Bueno así por encima Pero no se queda La huella en pantalla Es una cosa que bueno Me pasaba desde la Blizz Ron Y no sé si Es un ajuste o demás Que he estado toqueteando Porque me pego Todo el día toqueteando Pero que sepáis que Por defecto Tendrás que buscar la opción No sé si lo trae La verdad Porque he configurado Muchas cosas Pero es doble toque Que el doble toque Tampoco es que sea muy preciso Lo pones Y desbloquea Pero bueno No es nada grave Ya os digo Te haces a ello Y bueno Tampoco es nada preocupante Como digo En el análisis Ponía Poner el dedo Al sensor Y desbloquearlo Sé que esta la opción Seguramente la haya quitado Porque siempre estoy Toqueteando cosas Pero que Tenerlas Y lo está escrito En la guía Es que lo tiene Bien El desbloqueo facial Es correcto No es el mejor del mundo No sé si podré poner Ahora mismo Lo voy a hacer La verdad Porque es una cosa Que sé que os interesa Seguridad Desbloqueo facial Pongo el patrón Siguiente Aquí no sé si lo va a pillar Vale Listo Le doy a listo Lo bloqueo Lo enfoco Hacia mi A priori Voy a quitar esto A la captura Voy a bloquearlo Es que es complicado Porque como tengo el trípode Hay veces que lo coge del tirón Y hay veces que no Pero no es el más rápido del mundo Obviamente Ahora mismo Porque tengo el trípode Tengo que estar sacando El terminal Fuera de cámara Pero sí que es verdad Voy a probarlo Fuera de cámara La verdad Ya por curiosidad Vale Ahora sí Ve Que se ha encendido Se ha bajado Lo bloqueo Y ahora sí Está bien Pero a mí El hecho de que suba la cámara Y baje Pues tampoco me dice mucho Si tuviera la cámara Como le pasaba El Remio T5 Que era incluso conduciendo Se desbloqueaba Pues oye guay Pero tampoco Lo utilizo mucho Bien Tiene Como digo Los ajustes propios Que os he enseñado antes Aunque está en inglés Pero bueno Una cosita que está ahí Después separar el tono De las notificaciones Si te vas a volumen Vais a ver Esta opción Donde podéis Desenlazar uno de otro Que es una cosa Que muchas veces No suele venir Y a mí eso me mola Varios modos de navegación Tenemos La nut bar La clásica barra De táctil abajo O por gestos Parece que yo ya estoy acostumbrado A los gestos Gracias a MIUI Su batería Su fluidez Y su rapidez Buena ROM Para correr los juegos Por lo menos Haciendo las pruebas Me ha ido muy bien Pocas aplicaciones de serie Y las que hay Son con utilidad No hay aplicaciones De terceros Que tú digas Esto viene aquí Y por qué tiene que venir aquí Incluso incrustado en el sistema Y no puedes instalarla Así que Eso me ha gustado también La radio FM Me ha molado Y aplicaciones Que como digo No solemos ver en otras ROM Como la ANX Camera Que es un port De la ROM O sea de la cámara de MIUI Y funciona bastante bien El Corvus Launcher Que bueno Si está bien Pero tampoco tiene Todas las opciones deseadas Me gusta más el Launcher Si no me equivoco Y la galería de Google Que como digo Nunca la había probado Y que venga aquí Bueno pues Eso Está bien Bien Ahora Cositas Viniendo de una Blitz ROM Nos hemos quedado Sin el ecualizador FX Audio Que venía Que era de Lineage OS Para mejorar el sonido Subir el Los diferentes perfiles Pop, rock, etcétera Incluso modificarlos a tus gustos Y eso es una cosa que Me choca ¿Vale? No es que sea yo muy Audiófilo Pero si que es verdad Que bueno Por eso a mi me ha quedado Un poco ahí Bueno Después por ejemplo Tampoco viene un navegador Instalado de serie Es una cosa que a priori Como tú quieres Mirar algo rápido Y dices Oye Ahora donde busco Te tienes que descargar uno Que está bien También por otra parte Para que tú pongas El que a ti te guste Pero yo en este caso Pues instalar VIA Instalar Firefox Porque según Algunas páginas que entraba Pues no iban unas a otras Y es una cosa que bueno Así a priori Tampoco es que sea nada malo Se echa de menos Personalizar más el launcher Como digo Es Sí, bueno Se agradece que sea un launcher Entre comillas propio No sé si tiene una capa por debajo O lo han renombrado Pero Tiene poquitas cosas ¿Vale? Los menús propios en inglés Que te encuentras Muchos apartados en inglés Que es una cosa que también así a priori Pues Oye También me choca No tiene grabador de llamadas Que es una cosa que así Y también, bueno Yo no suelo utilizarlo mucho Pero sé que vosotros sí Y Y bueno Entonces pues bueno Es una cosa que nunca viene de más Que sé que hay aplicaciones de terceros Que se pueden hacer Pero bueno Ya os digo que Que tampoco me dicen nada Al otro mundo Y Si me he encontrado algún error O bug Al iniciar la ROM por primera vez Y abrir la cámara Se crasheó Y tal y como se abrió Se cerró ¿Vale? Fue una cosa rápida No me ha vuelto a pasar Pero Con un reinicio Se ha solventado O sea que Guay por ese sentido Así que la conclusión final Es que Si tuviera que preguntarme A día de hoy Que ROM AOSP Instalaría en mi Xiaomi 9T Sin duda diría que Primero la Blitz ROM Porque Insisto En la Kiché Ya no tiene soporte Y la siguiente sería La Corbus OS ¿Vale? Siempre respetando Las Rebos que dejaron De dar el soporte A la versión AOSP Que sigue siendo válida Pero estamos hablando De proyectos que estén Ahora mismo pues Al día Y bueno Pues eso Falta probar Muchas cosas De las que O sea Muchas RON De las que hay en XDA Yo sé que no las he probado Todas Y os gustaría Si tuviera dos terminales Hacer una prueba De uno y otro Es muy complicado eso Porque no tengo dos dispositivos Y estar saltando De una a otra Es un poco engorroso ¿Vale? Pero a falta de probar Muchas que hay en XDA Si quieres salir de MIUI Y tener de lo mejor En AOSP Ni te lo pienses Porque bueno Estas dos que he probado Ahora mismo Que son las más llamativas Por así decirlo Sé que están las Pixel Y demás Son las que a mi Más me han gustado En el sentido de personalización ¿Vale? Que nos vamos a una RON sencilla Donde todo también funcione Evidentemente te voy a recomendar La Pixel O cualquier variante de la Pixel Pero si quieres que tengan Más personalización con la Pixel Te recomiendo estas dos Sí o sí ¿Vale? Mola muchísimo Que tenga sus propios wallpapers Están muy currados Me gusta Me gusta que una RON sea diferente A lo típico que en tienda Dices Vale Hasta aquí he llegado Y bueno El wallpaper es el básico Los iconos están ordenados iguales No se han comido mucho A la cabeza Eso a mi me mosquea bastante Que sé que es verdad Que hay un trabajo detrás Pero me gusta que No sé Que te sorprenda Cuando inicias la RON Y imagino que a vosotros también Así que bueno En esa guía En la parte final En letras de color morado Vais a encontrar Un apartado Donde Para más dudas Noticias O otra información de interés Podéis visitar el hilo de XDA Una cosa que no he dicho Es si trae Actualizaciones OTA Está buscando por el menú No encontrado absolutamente nada Yo es que ya Ni me muevo por esos menús Sino que directamente Cuando veo que sale una gota Lo meto en mi pendrive O sea En mi archivo En mi dispositivo TGM No hago los wipes Y actualizo Es una cosa que tampoco Me dice nada Otro mundo Pero no sé decir A ciencia cierta Si lo tiene o no Ya os digo Siempre podéis descargaros La versión nueva Cuando lo veáis Si os unís al hilo de XDA La metéis en el pendrive En las seis wipes Y la instaláis ¿Vale? Y se van poniendo todas Sucesivamente una encima de otras Así que bueno Hasta aquí el análisis De la ROM Corbus Echadle un vistazo Al tema de los juegos Que sé que es importante Para vosotros Y nada Cualquier duda Me lo dejáis en los comentarios Y si os ha gustado esta ROM Y queréis que suba Su instalación Dejadme un like Dejadme un comentario Oye Me interesa Podría subirla Y yo pues en esta semanita O la que viene Pues me lo preparo Y subo la instalación Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima